Hoy nos hemos venido hasta una instalación que en Palencia es famosa porque tiene unas piscinas climatizadas a las que viene mucha gente, son municipales, pero no solo eso, tiene un frontón en el que muchos quizás desconozcan que se ha celebrado hace 4 o 5 años un campeonato del mundo, ni más ni menos, porque la pelota en Palencia nos ha dado muchos éxitos, se celebran constantemente acontecimientos importantes y hace apenas 10 días se celebraba un campeonato de España, un campeonato de España en el que una palentina, María Rodríguez, ¿qué tal, cómo estás? Buenas, encantada. Se proclamaba campeona de España, ¿una victoria quizás por sorpresa? Sí, sí, la verdad que ha sido una victoria que a mí también me ha pillado un poco de sorpresa porque había mucho nivel y era muy complicado pasar de ronda, además es una modalidad, una especialidad muy exigente y muy dura y quizás no tengo yo tantos golpes fuertes como en frontenis, que es a lo que más me gusta, que más me juego. No era tu especialidad, pero jugabas en casa, no sé si ha sido un plus. Sí, sí, la verdad que jugar en casa siempre es especial y el frontón aquí echa muchísimas horas de entrenamiento en verano y bueno, sobre todo yo he dicho que estoy feliz de reflejar las sensaciones con las que he estado entrenando. Luego ya te pueden salir mejor o peor las cosas, pero creo que lo mejor que tiene sentir un deportista es reflejar cómo estás entrenando. En el camino has ganado a una campeona del mundo, ni más ni menos, y solo tienes 21 años. Sí, la verdad que si me lo dicen antes de empezar el campeonato me cuesta creérmelo porque es una chica con muchísimo nivel, ganó el año pasado el campeonato del mundo y no la ha ganado nadie ni de España, ni del mundo, ni México, ni Francia. Entonces, bueno, pues la he liado un poco, pero contenta. Pues nada, María, lo que vamos a hacer ahora es compartir frontón con María un rato, vamos a probar también, a ver cómo es la paleta, porque es ni más ni menos, además, la mejor deportista palentina del año pasado. Así que vamos para allá. Vale. O sea, que entonces también el europeo, que no sabes cuándo va a ser. Todas las personas que se clasifican en la final de un absoluto, da igual cómo quedes, primero o segundo, tienes acceso directo al europeo. Pero este año, pues por lo que está pasando, no sé si va a haber europeo o no. Espero, que cuesta mucho clasificarse en la final de un absoluto. Entonces, claro, ahora me tengo que centrar más en frontón, porque le tengo en dos semanas el campeonato, pero tengo que seguir también entrando a paleta. Creo que en Palencia, contigo María, lo que hemos visto es el salto de una promesa del deporte a alguien que es ya una realidad. Bueno, a ver, la verdad que me lo dicen, me lo dice la gente, pero yo como que soy humilde y no me lo quiero llegar a creer. Creo que siempre se puede mejorar y que es verdad que estoy ganando bastantes cosas, pero siempre intento estar con los pies en el suelo y siempre ir a por más, que es la característica de un deportista, tener ambición por mejorar. Luego ya te pueden salir o no las cosas, pero bueno, contenta de que me digan eso. Llegaron muchísimos éxitos en el sub-22, ¿verdad? Fuiste subcampeona del mundo, ganaste prácticamente todo a nivel nacional y cuando has dado el salto al absoluto, también. Sí, sí, la verdad que es que si me lo cuentan no me lo creo porque el primer año absoluto y ganar este campeonato de España de paleta, que ya te digo, es una especialidad bastante exigente porque ya se juega de manera individual. Antes las chicas jugábamos dobles y también es muy físico, aparte muy técnico y no me lo planteaba siendo como primer año. Yo venía entrenando muy bien, pero sí que hay muchas compañeras que tienen también muchísimos golpes y mucho nivel. Porque a ti se te da mejor con la raqueta, ¿verdad? Pero con la pala, no sé si nos las puedes enseñar, cómo son y qué peculiaridades tienen. Mira, esta era la paleta con la que se jugaba antes o con la que yo jugaba, todavía hay gente que juega con ella, sobre todo los chicos. Y esta es la que se suele llevar ahora, la que se está llevando la Casa Lidio Nueva, porque es de fibra de carbono. Esta es de madera y pesa más, pero esta es de fibra de carbono. Bueno, en las chicas se está utilizando mucho esta, ¿por qué? Porque pesa menos y nos cuesta mucho menos levantar la bola y levantar la pala. Que cuando llegas apurado atrás, después de correr un buen camino, pues te cuesta mucho levantar la pala. Entonces tiramos más por estas, pero hay chicos, muchos chicos y algunas chicas, que quieren darle un pelín más de efecto y suele ser mejor esta pala. Pero bueno, para que la gente lo vea un poco y no se extraña el ver esta pala, que es muy diferente a la que se suele conocer. Oye, pues podemos probarlas. Sí, sí, sí. Pero yo creo que para igualar un poco las tornas, que así cuento en casa que he competido con una campeona de España, vamos a cambiarlas. Vale. Aunque bueno, igualar las tornas creo que tampoco va a ser, ¿no? Pero lo intentamos. Vale, genial. ¿Hay algún truco que debas saber antes de empezar? Sí, en esta especialidad es importante jugar siempre a la altura del 5 y siempre adelantado. Siempre hay que intentar ir a buscar la pelota al aire o a bote pronto, porque si la dejas muy atrás te condenas. El otro jugador se va a adelantar y va a intentar acabar el punto cuanto antes. Aquí la verdad que sí que es importante decir que el que antes se la juega normalmente, estando en una buena posición, es el que normalmente va a llevar el partido. Lo importante es que hay mucha gente que se confunde, es paleta goma, no pelota goma, ¿verdad? Paleta goma, eso es. Pues nada, vamos a empezar y para los telespectadores de Castilla y León Directo, la primera vez que lo voy a usar, de verdad, así que vamos a ver qué pasa. Dale. Si me haces enrolador ni flojito... ¿Qué tal? Yo te lo agradezco, ¿eh? ¡Opa! No, 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 no. Lo que no tiene que ser fácil, María, es compatibilizar el esfuerzo que requiere el ser campeón de España de un deporte, al fin y al cabo, con el resto de vida. Porque hasta hace nada estabas estudiando, si no me equivoco, ahora estás trabajando. Eso es, he empezado a trabajar ahora y, bueno, es complicado. Ahora me doy cuenta un poco de la realidad de compaginar. Trabajo con entrenamientos y, bueno, en un mes voy a empezar también un máster de fisioterapia y me quiero sacar también un título de inglés. Entonces, bueno, tengo ahí cuatro cosas importantes, más vivir un poco y me hago yo unos cálculos de 24 entre 5 a ver lo que sale. Entonces, bueno, me agobio, pero también suelo trabajar bastante bien con presión. Porque los entrenamientos van a seguir porque hay un europeo que puede celebrarse, no se sabe, ¿no? Y también hay más competiciones a la vuelta de la esquina. Eso es. Para que lo entiendan un poco los espectadores, las dos personas que se clasifiquen en la final del campeonato de España absoluto, independientemente de cómo quedes, primero o segundo, tiene ese acceso directo al europeo. Solo del absoluto, no del sub-22 ni de ninguna otra categoría. Entonces, bueno, yo he conseguido clasificarme en la final y ganar y tengo esperanzas de que se pueda hacer, pero como está la situación, pues así también corre el riesgo o el peligro de que no se haga. Y sí, competiciones futuras, pues bueno, en dos semanas tengo el campeonato de España absoluto de front tenis, que se va a celebrar en Tenerife. Y la siguiente semana tengo el campeonato de España de front tenis preolímpico, que es, para que nos entiendan un poco los espectadores, como la pelota pen, la pelota amarilla de toda la vida, pero un pelín más rápida. Vamos, o sea, que un calendario muy apretado. Claro, eso es, porque nuestro calendario empieza más o menos en abril-mayo, pero claro, en abril-mayo no se ha podido, por la situación en la que hemos estado, entonces lo han retrasado todo y hemos empezado ahora, pues a septiembre, finales de agosto y hasta octubre, por lo menos. ¿Cómo has vivido todo el tema de la pandemia y cómo está afectando ahora la celebración de campeonatos? El hecho de que se haya celebrado aquí el primer campeonato de España que se celebraba, imagino que ha sido un éxito, al fin y al cabo. Sí, sí, la verdad que al principio, cuando empecé el campeonato, impactaba un poco los protocolos que había que seguir, porque es algo nuevo. Al final, la bola, cada vez que salía fuera del frontón, había que desinfectarla, los árbitros. Uno tenía que salir por un lado, otro entraba por otro, entonces, como que te choca, no podías tampoco darle la mano al compañero, que eso es algo que te sale innato, siempre con el codo o intentar evitar el contacto, pero bueno, creo que todo el mundo ha venido muy mentalizado de que si queremos que se hagan estas cosas, tienen que ser con cabeza y con precaución, entonces, pues, poco a poco normalizándolo, porque creo que nos va a acompañar durante mucho tiempo. Y te tengo que hacer una pregunta también, ¿por qué en Palencia se celebran tantos campeonatos? Bueno, la verdad que aquí, desde hace muchos años, hay mucha tradición de pelota, y en gran parte viene por Domingo Rabanal, que siempre está ahí a pie del cañón, ayudando, intentando celebrar, organizar campeonatos, y bueno, también tengo que decir que yo estoy muy agradecida, porque a nivel del ayuntamiento, a nivel de patronatos, siempre están facilitándonos las cosas, y siempre están apostando por este deporte, que creas que no, a nosotros como deporte no tan conocido como otros, es muy importante. Entonces, su apoyo, más la implicación también del resto de personas, yo creo que cada choque se haya generado una tradición, ¿sabes? Una tradición y que se siga manteniendo. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Habéis visto las imágenes cuando ganas, que caes al suelo, miras para arriba? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza ahí? Mira, sinceramente, yo cuando estaba en el segundo set, íbamos muy igualadas, pero ya cogí un poco de ventaja, 12-9 así, yo sabía que iba por encima dos o tres tantos, pero desde ese punto no, no miré el marcador, no quería mirar el marcador, porque no quería pensar, me quedan tres tantos para conseguir algo, que realmente no me lo planteaba, porque es muy difícil, es muy difícil conseguirlo, entonces yo decía, mira, no mires, no mires, uno menos, uno menos, y ya en el último tanto, cuando íbamos 14-9, dije, tengo que mirar, porque me queda un tanto, y cuando lo conseguí, pues como que me vino todo a la cabeza decir, es verdad, es verdad que lo he conseguido, y me acordé de mi abuela, la verdad que ojalá hubiera estado aquí para verlo, y se lo dedico a ella. María, pues esperamos contar muchos éxitos próximamente, a corto y a largo plazo, esperamos seguir entrevistándote, y yo sobre todo espero seguir entrenando alguna vez contigo para intentar ganarte un punto de una vez por todas. Sí, sí, la verdad que, bueno, agradecida por darme esta oportunidad y siempre dar difusión a mi deporte, y yo, bueno, ojalá siga consiguiendo éxitos, y bueno, soy orgulloso siempre de llevar a Palencia ahí donde voy. Pues nada, muchas gracias. A ti. Gracias. 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 Gracias.